Gracias, hoy en nuestra sección precisamente del Ciudadano Opina, nos vinimos aquí al centro de Pérez Celedón para preguntarle a la gente qué es lo que opinan ellos sobre la celebración de este 12 de octubre, qué representa y si saben verdaderamente qué es lo que se celebró en este día lunes. Y nosotros como acostumbramos en la escuela, es un día de mucho valor para el país y para todo el mundo. ¿Qué es lo que celebra el día hoy, don Omar? El 12 de octubre. Ay, sí que no. Sí, no sé. No sabe que es el 12 de octubre, pero específicamente no sabe qué es lo que se celebra. No sé qué se celebra. El día de la raza. ¿Qué representa para usted una celebración así para el país? Sí. No sé. Día de las culturas, no. ¿Qué representa para el país? Muchas cosas. ¿Cuál es? Sí. Y que celebraremos a las culturas del país, no sé, algo así. Algo muy bonito porque hay sobre las culturas que cada uno trae presente en la vida, ¿no? El día de las culturas. ¿Y qué representa para usted una celebración así? No, 61. De ahí el encuentro de culturas entre... 8, 5, 60. Entre América y los... El reencuentro de culturas, ¿sabes? Y para usted, ¿y para usted qué representa una celebración así? ¿Y el descubrimiento de América fue? Sí, algo así. Bueno, me parece que es que tenemos que llevarnos bien con todos los que son, verdad, distintos a nosotros. Y es muy importante porque se celebran diferentes culturas y que aportan mucho al país y al mundo en general. Bueno, un 12 de octubre representa la diversidad que hay en Costa Rica y lo enriquecidos que estamos con tantas culturas y tantas personas que han venido a, de verdad, llenar a Costa Rica de diversidad. Es un encuentro de culturas, en realidad, eso es para nosotros. Para mí el día de las culturas, pues es una unión para mí de una de las familias, de todas las razas, que siempre ha existido un poquitito de... En el pasado, separando aquí, separando al otro, ¿no? Pero ya vivimos ahora todos, somos una familia. Bien, tal y como vimos, es de preocuparse hasta cierto punto, ver que algunas personas no saben lo que se celebra hoy, 12 de octubre, el Día de la Raza, y también lo que es el descubrimiento de América. Compañeros, ustedes continúan con más información en el estudio principal.